El abogado Germán Orozco afirma que en estos tiempos de pandemia es muy útil y necesario realizar su testamento ante la cantidad de muertes de personas que se están dando por dicha pandemia. Sin embargo, en el país las personas no ponen en práctica la creación de este documento. En estos tiempos de pandemia es muy útil y muy necesario hacer su testamento debido al incremento de la muerte de las personas. Y no hay nada mejor que dejar todo arreglado porque cuando uno fallece sin hacer testamento, eso puede originar pleitos, disputas familiares sobre la distribución de la herencia, además de cometerse injusticias. Porque si uno no hace un testamento, la ley presume cuál es la voluntad del testador y distribuye los bienes y se le da preferencia a los hijos. Y a veces entre los hijos hay hijos bien portados e hijos mal portados. Y entonces es correcto hacer un testamento para darle a cada quien lo que se merece en el sentido, por ejemplo, de favorecer a un hijo que atendió a sus padres, que veló a sus padres y excluir a aquel hijo que ha sido ingrato y que no ha estado pendiente de sus padres. Orozco dijo que ante la reforma del Código Civil se hizo una variante. Otro aspecto importante que puntualiza la necesidad de hacer un testamento es que a partir de la reforma que se hizo en diciembre de 2019, por ejemplo, una mujer puede salir perjudicada. Porque antes de la reforma, si una mujer casada o no tenía hijos y fallecía su pareja, la herencia se distribuía 50% para los suegros, es decir, los padres del difunto, y 50% para la viuda. Pero ahora con la reforma del diciembre del año 2019 del Código Civil, la herencia se distribuiría en esos casos 75% para los suegros y 25% apenas le queda a la esposa. Y es una situación muy injusta. Y eso se podría solucionar haciendo un testamento y distribuyendo la herencia conforme a la voluntad del testador y dándole, por ejemplo, la totalidad, dándole la herencia más allá del 25% a su esposa. Noticias 12, Darlene Pérez.